El Hombre Araña tiene algunas de las secuencias de acción más recordadas del cine de superhéroes. No por nada llegó a ganar un Oscar a efectos visuales en 2004, por el trabajo en Spider-Man 2. Aún así, existen muchos encuentros que sin duda se quedaron con los fans. Es por eso que hoy vamos a recordar algunas de las peleas mejor hechas en el cine para Spider-Man. Tomaremos en cuenta lo bien hechas que estén visualmente hablando y la carga narrativa que tengan detrás. Pues no se trata solo del aspecto superficial de los efectos visuales, pues una buena pelea no solo se mira, debes sentirse. Sin más, toma tu bolsa de palomitas y disfruta de este top 10 que he preparado para ti. Número 10. Spider-Man contra Misterio. Sabemos que las películas de John Watts nunca fueron las más espectaculares, pero el cierre de Far From Home nos presentó una batalla muy buena contra el ejército de drones de Misterio. Ok, el villano no participa de forma activa, pero es la mente detrás de... Vemos al Spider-Man más estratégico del cine hasta ahora, teniendo que improvisar por sí solo soluciones para enfrentarse a la bola de robots que lo está persiguiendo, lo que me recordó mucho a sus peleas en Spectacular Spider-Man. Puntos extra por los efectos visuales que sobresalen, sobre todo porque es la única batalla final del personaje en desarrollarse de día. ¿Por qué está en el último puesto? Por los terribles cortes de ritmo al tener que seguir a los personajes secundarios. Son chistes que dan cringe y más que causar suspenso, se sienten más como un estorbo. Número 9. Spider-Man contra Sandman. Spider-Man 3 es la cinta con más secuencias de enfrentamiento hasta hoy, y varias de estas son bastante buenas. Quizá los efectos envejecieron, pero aguantan. La caza de Peter por el hombre de arena los lleva al subterráneo. El protagonista sabe que Flint Marco asesinó al tío Ben, y carga con el traje simbionte. Ingredientes perfectos para una batalla feroz. Y lo es. Spider-Man se mueve de forma más agresiva, incluso presionando la cabeza de su enemigo contra un tren en movimiento. La pelea concluye con el aparente asesinato del arenero. La contra es que es una batalla muy corta, que no termina por aprovechar ni a Sandman ni al arácnido, siendo la única secuencia de acción con el traje negro, por lo que resulta un poco decepcionante en retrospectiva. 8. Peter Parker contra el New Goblin La batalla que abre Spider-Man 3 es frenética. Sabiendo que esperamos este encuentro desde el final de la primera cinta, Raimi comenzó el primer acto de la tercera con Harry atacando directamente a Peter, cuando éste iba tranquilamente montado en la moto. Al tomar desprevenido al personaje, y donde por algún motivo el sentido arácnido brilla por su ausencia, la pelea se extiende entre los rascacielos de la ciudad, con la novedad de ver al héroe como civil en todo momento. Las nuevas armas del New Goblin permiten algo visualmente único, mientras siguen tan letales como las del Duende Verde original. Este nuevo enemigo cuenta con armas distintas, lo que sorprende constantemente al espectador y al protagonista, dejando claro de inmediato que no viene con juegos. Desgraciadamente, la conclusión de esta pelea siempre me ha parecido algo graciosa, quizá de manera inconsciente, sacando a Harry de la historia de una manera un poco forzada. Número 7. Spider-Man contra Lizard Tras descubrir la identidad del trepamuros por un descuido algo tonto, el lagarto llega a la preparatoria Middown para cazar a su presa. Desprevenido, Peter se prepara para la pelea, y debe bailar con la bestia por los pasillos de la escuela. Los efectos visuales de este momento dejan sin palabras incluso en la actualidad, con un movimiento agresivo por parte del personaje, que concluye con el villano escapando. Spidey está más que nada tratando de contenerlo, por lo que no lo veremos tan agresivo como en otras peleas. Sin olvidar que aquí tenemos el mejor cameo de la historia de Stan Lee. Número 6. Spider-Man 3. La batalla final. Ok, este encuentro dentro de la tercera película es explosivo en todos los sentidos. Bueno, eso si quitamos el hecho de que Venom solo aparece 1, 2, 3, como 5 minutos en pantalla, más o menos, el combate que prepara él y el Hombre de Arena, por lo menos es para recordar. Tanto así que me voló la cabeza de niño ver algo de esa magnitud, y en su momento no había una cinta que tuviera un combate final tan grande. Por primera vez en la trilogía, se unen dos villanos para confrontar al arácnido, y ambos son muy poderosos, motivo por el cual el héroe casi es asesinado. Afortunadamente, Harry cobra conciencia y llega para ayudar, teniendo una pelea de dos contra dos. Fue la primera vez que vimos a Spider-Man colaborar con otro personaje en una batalla, lo cual fue bastante refrescante. Además, más allá del tiempo en pantalla, las apariciones de Venom son impactantes, dejando con ganas de ver mucho más. Este encuentro sirve como conecte de todas las tramas de la cinta, siendo que, aunque sea un pequeño desastre narrativo, se sienta que todo condujo a este punto. Y no sé ustedes, pero la entrada de Harry con el tema del Duende Verde simplemente es cine. Lo malo es la muerte de Venom, que sucede en un parpadeo. Y también es poética la muerte del New Goblin, haciendo referencia a lo que vimos al final de la primera cinta con el Duende Verde original. Desde luego, en lo visual también tiene momentos impactantes, como el hombre de arena gigante o, bueno, todo lo que pueden hacer con el simbionte. Lástima que no se fue más allá de eso. Número 5. Spider-Man contra Electro. Si bien Electro fue un villano pésimo ante Amazing Spider-Man 2, no se puede negar que su combate final es satisfactorio en el aspecto visual, rescatando por mucho el mal guión de la película. Tenemos un enemigo que obliga a sacar todas las capacidades físicas de Spider-Man, teniendo que moverse a gran velocidad para esquivar sus ataques. Incluso improvisar un poco para enfrentarse a él, ya que Electro es el enemigo más poderoso al que el héroe se ha enfrentado en el cine. No hablo solo de Andrew, sino de los tres, cosa que de hecho quedó demostrada en No Way Home. Los efectos especiales brillan en la secuencia final, con un arácnido persiguiendo al villano para culminar en una planta eléctrica, sitio que, como sabemos, es la zona de confort para este letal adversario. Al final, solo falta la ayuda de Gwen para contener al antagonista, siendo destruido por completo de acuerdo con No Way Home. La pregunta que siempre me surgió es, ¿realmente estaba muerto en los planes originales? Sea como sea, toda la batalla es un deleite que te permite ver la agilidad del Hombre Araña. Al moverse con gran velocidad por todo el escenario, y no nos olvidemos del dubstep. Número 4. Spider-Man contra el Green Goblin en el condominio. No Way Home fue una culminación de trilogía espléndida, que logró aprovechar a personajes viejos para integrarlos en el UCM de forma bastante orgánica, a pesar de los huecos. La muestra de esto es el Duende Verde, que siguiendo la filosofía que ya habíamos visto en la película de Sam Raimi, donde el poder es el medio para conseguir todo lo que deseen, abrimos con un discurso aterrador que hace dudar al resto de villanos para mostrarnos después una lucha brutal. El Green Goblin es un luchador hábil que logró tener a sus pies al Spidey de Toby, y este que se supone es más experimentado en este tiempo, lo hizo barrer el piso por completo. La batalla cierra el segundo acto de forma muy impactante. Todo se va al diablo y peor, culmina con la muerte de la tía May, dejando claro que el Duende Verde no es alguien en quien se pueda confiar, y hay que tener cuidado con este cuando anda cerca. No por nada, este combate se convirtió en el meme desarrollador, pues tras esto, Peter se da cuenta de que tocó fondo y que su ingenuidad y errores tuvieron verdaderas consecuencias. Sin esta lucha, No Way Home no tendría ninguna carga dramática durante la parte final, además de confirmar que el Green Goblin siempre, y será, el mejor villano en el cine de Spider-Man desde hace 20 años hasta la fecha. Número 3 La batalla final de Spider-Man de 2002 Hablando del Duende, y lo verán frecuentemente por acá. Su pelea final es espectacular en la primera cinta. Ya hice un video explicando de forma detallada por qué me parece este el clímax perfecto para una película de superhéroes, ya que el terreno se prepara de forma exquisita, planteando semillas poco a poco desde lo importante que es Mary Jane para Peter hasta el odio que Norman externa hacia Spider-Man, que pasa por diferentes fases a lo largo de la cinta. En resumidas cuentas, para cuando estos dos se miran al comienzo de la lucha, sabes que uno de los dos no saldrá con vida de ahí. Tenemos el dilema sobre a quién debe salvar, como no, una madriza desarrolladora, y la muerte de Norman que marcaría a toda la trilogía, incluyendo al personaje de Harry Osborn. Puede que la coreografía se vea extraña actualmente, pero la carga narrativa de toda la secuencia es brutal. Temiendo por la seguridad del héroe de forma genuina, y entendiendo por completo por qué el Goblin quiere matarlo con toda desesperación. Reitero que tengo un video explorando mejor este tema, así que te recomiendo que le eches un ojo. Número 2 La batalla de los tres Spider-Man Esta pelea es especial por varias situaciones, no solo el fanservice, por si lo quieren poner en los comentarios. Hay más detalles interesantes. Los tres arácnidos arman una trampa para los villanos sueltos con la intención de curarlos. Vemos reencuentros, volteretas, balanceos, algunas bromas, algunos incluso cierran ciclos que los habían atormentado por un buen rato. Lo mejor de todo es la colaboración entre los tres, que aprenden a trabajar en equipo y uno por uno logran curar a sus viejos enemigos. Sin embargo, el Duende Verde de nuevo llega para joderlo todo. Este separa a Peter 1 del resto y tienen un último encuentro cuerpo a cuerpo con el objetivo de sacar de Kisio a Spider-Man. Afortunadamente, Toby siendo el más sabio del equipo, lo detiene y regresa al mundo real. El motivo por el que esta pelea está en este puesto es porque las consecuencias de la misma fueron muy palpables. El Wingoblin destruyó la caja que contenía el hechizo de Doctor Strange. Por ende, la única solución terminó con Peter pidiendo que todos olviden su existencia, lo que significaría no solo haber perdido a su tía, sino a toda persona con la que ha tenido contacto durante cualquier punto de su existencia. El Duende logró destruir la vida del Hombre Araña. Su único consuelo es saber que no está solo en el sufrimiento y tras esto tendrá que reponerse para nuevas aventuras. Número 1 No podía ser de otro modo Spider-Man contra el Doctor Octopus en el tren. De este también tengo un video que puedes checar cuando quieras. La batalla del tren cuenta con distintas capas a tomar en cuenta. Primero tenemos el regreso de Spider-Man, que es la culminación de todo un arco de personajes sobre aceptarse a sí mismo. Por otro lado, la fuerza antagónica, lista para limpiar el suelo con el héroe. Lo mejor de esto es que nunca vemos a un contrincante con una ventaja sobre el otro. Se mantienen a raya constantemente, haciendo que la pelea sea muy destacable. Esto lleva al Doc Ock al límite, obligando al héroe a detener un tren a máxima velocidad. Todos recuerdan esta batalla y para muchos es la mejor de cualquiera en el cine de superhéroes. Esto no está dicho a la ligera, puesto que aquel puesto se lo ganó con creces. La anticipación está muy bien preparada. La pelea por sí sola es espectacular y la conclusión termina sacándote una lágrima por el mayor de los sacrificios que hace el Hombre Araña. Aunque su objetivo era sacarle con toda la furia del mundo al Doc donde tenía secuestrado a Mary Jane, este no duda en salvar a la gente en ese tren, incluso cuando el villano había abandonado el campo de batalla. Por eso y otros motivos, como la brutalidad del enemigo en turno, es que Spider-Man 2 se llevó el Oscar a mejores efectos visuales. No hay duda que gran parte de ese premio se debe a toda esta secuencia. Es quizá la única lucha donde el arácnido ha sacrificado todo su ser para proteger a otros, y el resultado simplemente te deja sin palabras. Octavius es un rival agresivo, difícil de contener, y no hay mejor forma de llamar la atención del espectador que ver al villano ganar la pelea.